David Ibrahim es un notorio gángster indio, vamos a conocer su biografía. Cumpleaños, 27 de diciembre de 1955. Nacionalidad, India, famoso, Gangsters Terrorists, también conocido como, David Ibrahim Kaskar, signo solar Capricornio. Edad, 63 años. Nacido en, Kedrat Nagiri, estado de Bombay, India, famoso como, criminal, cónyuge, ex, Meyabinsaik, también conocido como Subin Hazarin, hermanos, Anis Ibrahim, Farzana Tunghekar, Haseena Parkar, Iqbal Hassan, Mohamed Umayun, Mumtaz Saik, Musta Kemali, Nora Ibrahim, Saeda Parkar, Sabir Ibrahim, Kaskar, Saitun Antulay. David Ibrahim es un notorio gángster indio y un terrorista designado, que es el cerebro de las explosiones de bombas en serie de Mumbai en 1993. Nacido de un policía de la policía de Mumbai, creció en Dongri, Mumbai. Inicialmente, trabajó en pequeños trabajos, como la reparación de automóviles y la conducción de rikshaos. Comenzó sus actividades delictivas en su adolescencia tardía, después de ser asociado con la pandilla, Haji Mastan. También se dice que trabajó con la pandilla, Karim Lala. Como resultado de su famosa caída con la pandilla, Haji Mastan, formó su propia pandilla, la infame, The Company, en los años 70. El sindicato se entrega al tráfico de drogas ilegales, Jaguala, y al tráfico de armas en más de 25 países en todo el mundo. De alguna manera, lo que le trajo el reconocimiento nacional fue su papel en las explosiones de bombas en serie de Mumbai en 1993, que había planeado con Tiger Memon. Fue declarado, terrorista global, por los gobiernos de los Estados Unidos y de la India y actualmente se dice que reside en Karachi, Pakistán. Uno de los terroristas más perseguidos en la historia de la India, Davud ha estado en la lista de los más buscados de la Agencia Nacional de Investigación, ENIAD, durante mucho tiempo. Infancia y vida temprana, Davud Ibrahim Kaskar nació el 27 de diciembre de 1955 en Ket, una pequeña ciudad en el distrito Ratnagiri de Maharashtra. Su padre, Ibrahim Kaskar, trabajó como jefe de la policía de Mumbai y su madre, Amina, era ama de casa. La familia se mudó a Dongri, una localidad dominada por musulmanes en Mumbai. Criado en una familia de clase media-baja, Davud tenía sueños más grandes desde que era un niño. No muy interesado en lo académico, dejó la escuela y comenzó a ganar a una edad muy temprana. Trabajó como mecánico y también condujo un riksao para ganarse la vida. Pero esto no lo satisfizó. Cuando llegó a la adolescencia, comenzó a involucrarse en delitos menores y fraudes. Apuntó al ocupado mercado de Crawford en Mumbai y vendió relojes duplicados baratos, engañando a la gente con sus etiquetas de precios falsas. Se registraron muchas quejas en su contra. Siguió entregándose a tales pequeños delitos hasta su adolescencia. Los inicios, en el momento en que estaba en su adolescencia. La pandilla, Karim Lala, y la pandilla, Haji Mastan, se habían vuelto altamente infames, lo que llevó a un joven Davud a unir sus manos. Sus aspiraciones de convertirse en un líder del mundo subterráneo lo hicieron disfrutar de leves enfrentamientos con los miembros de su pandilla. El luchó principalmente por Haji Mastan. La famosa guerra de pandillas entre la pandilla, Haji Mastan, y la pandilla, Patan, lo convirtió en una entidad temida. Cuando la pandilla, Patan, mató a Sabir, uno de los hermanos de Davud. Se desató el infierno. Gangster Maña Surbe supuestamente estuvo involucrado en el asesinato y se unió a los Patans para luchar contra Davud y la pandilla, Haji Mastan. Esta fue una de las guerras de Lampa más letales que Mumbai había visto jamás. Davud eliminó a todas las bandas de Surbe y Patan junto con sus camaradas. Davud se hizo cargo de la escena de las pandillas de Mumbai tan pronto como Haji Mastan entró en la política. Para entonces ya había establecido la The Company y se había mudado a Dubái. El operó sus negocios desde Dubái y creó la mayor raqueta india, Jagwala. También contrabandeó armas y drogas. Entre 1983 y 1988 se desató y destruyó todas las principales bandas en Mumbai. Convirtiéndose así en el líder indiscutible del inframundo de Mumbai. Forzó al criminal experimentado Karim Lala a entrar en tregua con él. La tregua tuvo lugar en la Mecca. Esas matanzas desenfrenadas asustaban a la gente hasta la muerte y ninguna otra pandilla intentó rivalizar con él. Davud se mudó a Dubái en 1986 y formó una alianza con los jeques locales para fortalecer su influencia. Amaba incitar el miedo en las personas y pronto se convirtió en uno de los ganglo-rds más temidos en Dubái también. Terrorismo. Para capitalizar la falta de armonía comunitaria que prevalece en la India, especialmente en Mumbai. La agencia de servicios secretos de Pakistán. La inteligencia de servicios internos. Y si. Se unió a Davud a principios de los años 90. Y si financió a Davud más y lo ayudó a crecer. A cambio, Davud se convirtió en una parte de la trama que tenía la intención de destruir la columna vertebral de Mumbai. Fue Tiger Memon quien planeó los ataques de Mumbai y las armas involucradas en el ataque fueron contrabandeadas a Mumbai a través de la cadena de contrabandistas de Davud. También fue acusado de ser uno de los planificadores y financiadores de las explosiones en serie que tuvieron lugar el 12 de marzo de 1993 y se cobró 257 vidas inocentes. Desde las explosiones ha estado en la lista más buscados emitida por el gobierno indio. Sus supuestos contactos con Osama Bin Laden también lo tenían en los Estados Unidos. Esto lo incluyó en la lista de terroristas globales con 25 millones de dólares estadounidenses como dinero de cabeza. Davud también ha sido sospechoso de trabajar junto a todas las demás organizaciones terroristas activas en el subcontinente indio. Su papel en los disturbios de Gujarat de 2002 y en los ataques de Mumbai en 2008 se debate hasta la fecha. La organización de medios india, Times Now, había afirmado una vez que Davud estuvo en Karachi, Pakistán, desde 2015. Un dossier preparado por el gobierno indio para Pakistán había declarado que Davud tenía nueve residencias en Pakistán y tres pasaportes a su nombre. Bollywood y Cricket. Varias estrellas y cineastas de Bollywood han sido cuestionados de vez en cuando sobre sus supuestas relaciones con Davud. Varias noticias en los años 80 y 90 afirmaron que algunos productores usaban el dinero del inframundo para hacer películas. Informes también afirmaron que Davud estaba en una relación romántica con Mandakini, un popular actor de cine indie. Se dice que Davud también se ha permitido extorsionar dinero de conocidos incondicionales de la industria cinematográfica. Se informó que el asesinato del magnate de la música hindú Gul San Kumar se llevó a cabo por orden de Davud Ibrahim. Aunque Davud tuvo una influencia muy fuerte en Bollywood. La industria del cine parece haberlo abandonado después de que supuestamente estuvo involucrado en las explosiones de 1993. Uno de los miembros más leales de Davud, Chotasakil. Supuestamente financió la película de Bollywood, Chori Chori Chupke Chupke. Pero las acusaciones nunca fueron probadas. Sin embargo, también indicó que todavía podría haber alguna conexión entre el inframundo y Bollywood. Se sabe que Davud es un ardiente fanático del críquet y se rumorea que realizó apuestas ilegales en los principales partidos de críquet. En 2013, el exjugador de críquet indio Dilip Vengsharkar alegó que durante un partido entre India y Pakistán en Saria, en el año 1986, Davud había ingresado al vestuario indio y había ofrecido regalar un autocaro a cada uno de los jugadores si vencían a Pakistán. Se dice que Kapil Depp, el entonces capitán de la India, trató mal a Davud y le pidió que abandonara el vestuario. Se han lanzado varias películas basadas en la vida de Davud, como The Company y Once Upon a Time in Mumbai. Sin embargo, fue el cineasta Anurag Kasyap quien presentó el relato más brutalmente honesto del papel de Davud en las explosiones de Mumbai. En su película, Black Friday, la película permaneció prohibida durante mucho tiempo y no fue lanzada hasta 2004. Vida personal, Davud Ibrahim está casado con Meyabin Saiki y la pareja tiene cuatro hijos. Una de sus hijas, Maruk, se casó con Junaid Miandad, hijo del exjugador de críquet pakistaní Javed Miandad. Otra de sus hijas, Merin, se casó con un hombre de negocios pakistaní estadounidense. Su hijo Moin se casó con Sanilla, la hija de un empresario pakistaní residente en Londres. Perdió a una de sus hijas, María, por una enfermedad en Pakistán. En 2010, Moin Ibrahim, su único hijo, se convirtió en Maulana. En 2017, y según los informes, Davud no le cayó bien. Se dijo que Davud estuvo deprimido durante mucho tiempo debido a que su hijo eligió el camino de la religión en lugar de una vida cómoda. Su hermana, Hasena Parkar, quien se enfrentó a una gran reacción violenta por las acciones de su hermano, también ha sido una figura controvertida. Perdió a su marido en una guerra de pandillas. Ella ha refutado abiertamente cualquier conexión con su hermano. Gracias por mirar este canal por favor, suscríbete. Gracias por ver el video.